Voz de la Patria Grande 2024 ha empezado igual que ha terminado 2023. Las brigadas armadas de Hamas lanzando cohetes contra Israel a medianoche en respuesta a lo que califican de masacre de civiles en Gaza. Y las tropas israelíes respondiendo con duros ataques aéreos por mar y cuerpo a cuerpo en las calles de Gaza ayudados por perros adistrados. De noche, la luz de los móviles sirve para remover los escombros. Cerca de 22.000 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra, pero podría haber unos 7.000 desaparecidos debajo de las viviendas colapsadas. Por el día aún quedan personas atrapadas como esta chica en el centro de refugiados de Jan Yunis, donde las tropas israelíes se están empleando a fondo. Las tropas israelíes han asegurado que han matado a un comandante de Hamas y a varios milicianos en los últimos ataques y que a partir de ahora pasarán a nuevas operaciones más selectivas contra las milicias palestinas. Pese a todo, en Gaza la vida continúa. El conflicto obligó a Eman, embarazada de cuatrillizos, su marido y sus cinco hijos a mudarse tres veces. El parto se adelantó y ahora tienen que vivir en una escuela de Gaza con otras 50 personas. Es muy difícil vivir aquí, no tenemos baño ni agua, mis hijos sufren diarreas constantes. No puedo darles de nada a mis hijos, ni leche ni pañales, ni siquiera algo de comer para su madre. Se calcula que cada día nacen unos 180 niños en los hospitales muy saturados de la franja de Gaza.